Aquí en el aeródromo hay diferentes actividades de vuelo. La más conocida o la inicial con la que empezó el aeródromo es el vuelo sin motor. De hecho este aeródromo es referente a nivel mundial, pero sobre todo europeo. Y vienen todos los veranos, durante el mes de julio principalmente, que es cuando la meteorología, las condiciones meteorológicas son las mejores. Vienen extranjeros de toda Europa, alemanes, ingleses, franceses, belgas, holandeses, y vienen a estar aquí entre una, dos, tres semanas, depende de cada uno, a hacer grandes vuelos de distancia en planeador. Grandes vuelos me refiero a vuelos de 1.000, 1.200 kilómetros. Pero también hay otras actividades aeronáuticas, o se desarrollan otro tipo de actividades, como por ejemplo ultraligeros. El vuelo de ultraligeros, hay una escuela de ultraligeros que la dirijo yo, soy el instructor también, y bueno, supongo que para eso hemos venido. Si quieres podemos hablar otro día del aeródromo, de la escuela de planeadores. Bueno, esto de la aviación es un poco adictivo. Y todos los que nos dedicamos hacemos algo, aunque solo sea a nivel particular, a nivel privado. Desarrollamos cierta actividad en la aviación, suele haber algo de adicción. Entonces yo empecé a volar desde muy joven, porque mi padre volaba, volaba planeadores, y yo empecé a volar planeadores, y llevo volando más de 33 años. A lo largo de los años también empecé a hacer alguna actividad de motor, primero piloto privado, y luego ultraligero. Me hice instructor también, y bueno, dentro de las especialidades, dentro de las modalidades aéreas, deportivas, es un poco la que más público objetivo tiene, y entonces es la que tiene más posibilidades de desarrollar una escuela con cierta capacidad de sobrevivir. Quiero decir, el polo sin motor es mucho más restringido, hay menos público objetivo, hay menos gente que lo practica. Entonces, mi corazón sigue estando con el mundo del polo sin motor, ahora que no nos oye nadie. Me sigue gustando más volar sin motor, es más excitante, más exigente. Pero bueno, el mundo del motores también te permite hacer otras cosas, te permite viajar, te permite ir a ver sitios con la garantía de que vas y vuelves, y bueno, son compatibles, son modalidades compatibles, es lo mismo que montar en moto o montar en bicicleta. Bueno, la categoría ultraligero, se entiende por ultraligero, un avión de un motor, una o dos plazas, bueno, en dos plazas, tiene que tener un peso máximo al despegue, es decir, en el momento que vas a despegar, el avión no puede pesar más de 450 kilos, eso es lo que lo identifica como ultraligero. Si pesara más de ese peso, ya no puede ser ultraligero, y ya la licencia tendría que ser otra, la de piloto privado en concreto. Y además ya sería una normativa europea. La normativa de ultraligeros en Europa todavía no está consensuada, entre todos los países, y cada uno tiene la suya. Son normativas nacionales. Eso en cuanto a categoría de avión ultraligero. Y luego, ¿qué nos permite? Pues la mayor parte de la gente, vosotros no habéis dicho nada, pero la mayor parte de la gente cuando ve el avión dice, ah, pero esto es un ultraligero, yo pensaba que esto es una avioneta. Es el término muy utilizado y tal. Porque la gente entiende que esto ya es un avión. Es un avión. Es un avión. Los ultraligeros se empezaron a desarrollar hace 30 años. Eran cacharrillos de tubo y tela con motores pequeños de dos tiempos. Y era todo muy precario. Con el tiempo han ido evolucionando. Se han ido desarrollando componentes más ligeros, motores más fiables. Y entonces ahora mismo son motores de dos plazas, perfectamente equiparables con un motor de piloto privado, de aviación general que se llama. Entonces eso, bueno, pues nos lleva, con este avión por ejemplo tenemos una autonomía de hasta 7 horas. Una velocidad que este en concreto no es muy rápido, pero bueno, sobre 140 kilómetros por hora, nos permitiría hacer prácticamente mil kilómetros de un tirón. Bueno, pues el cuándo hace unos cuantos años que decidí, y bueno, relacionado con el porqué, pues porque decidí, supongo que complicarme la vida. Decidí que lo que yo había estudiado y a lo que me había dedicado, que es la informática, que siempre me ha gustado, me sigue gustando, pero me seguía gustando un poco menos todavía que volar, que siempre me ha gustado un poco más, y decidí complicarme la vida probablemente. Y tratar de dedicarme a vivir de mi afición, de volar, y tratar de tener la oficina ahí arriba. Y bueno, esto hace unos cuantos años, la cosa al principio no cuajó, no fui capaz de montar la escuela, problemas locales, que no era además en este aeródromo, era en otro. Al final en ese aeródromo me pusieron problemas, no pude, me tuve que marchar, y ya me vine aquí, y aquí llevo cuatro años. La escuela hará cuatro años ahora a principio de año. Bueno, pues como en toda España, somos un país de poca ficción y de poca cultura aeronáutica. Es curioso porque España fue uno de los países pioneros en el desarrollo de la aviación, hace un poco más de cien años. España firmó bastantes de las grandes gestas de vuelos de los RAID, de los años 20, los años 30 del siglo pasado. Y luego ya cuando empezó la... Cuando tuvimos la guerra civil, aquello se quedó parado, y a partir de ahí ya no hemos levantado cabeza. Tenemos un país privilegiado en condiciones atmosféricas para cualquier actividad de vuelo, porque disfrutamos de más horas de sol al año que cualquier otro país de Europa. Tenemos un espacio bastante amplio, nuestra superficie de tierra, que por lo tanto nos da un volumen de aire encima del país muy grande. Hay zonas restringidas, hay zonas que no se pueden sobrevolar, o que hay que volar en ciertas condiciones, pero hay un porcentaje mucho más alto de espacio aéreo no controlado, de espacio aéreo que se puede volar con aviones de aviación general. El porcentaje es mucho mayor que la mayor parte de los países europeos. En Holanda, Alemania, en Austria, casi no pueden volar, tienen que volar pegados al suelo, y luego metrológicamente también. Y sin embargo, somos probablemente uno de los países de Europa que menos afición tenemos de cualquiera de las modalidades de vuelo. Es curioso. Una gran cantidad de gente se piensa que esto es peligroso y que es para ricos, y ninguna de las dos cosas son ciertas. O sea, hay un riesgo, volar, levantar los pies del suelo unos cuantos metros, tiene un riesgo, porque la fuerza de la gravedad es tozuda, y golpearte contra el suelo, que es duro, pues te puede llevar a hacerte daño. Pero la realidad es que hoy, que llevamos volando más de 100 años, el ser humano ya sabemos perfectamente, o con bastante claridad, cuándo se debe volar, cómo se debe volar, qué condiciones hay que tener, qué condiciones de construcción de avión, de mantenimiento de avión, de práctica por parte del piloto. Entonces, con todo eso, se puede volar muy, muy, muy seguro. Lo que hay que hacer es no salirse de las normas. Es un poco como la carretera. Las normas están establecidas, si nos mantenemos dentro de ese rango de normas, todo es sencillo. Cuando nos salimos de ahí, las cosas ocurren, pues esto es igual. Entonces, probablemente la gente se piensa que es peligroso, no es peligroso, hay que tenerle respeto, pero no es peligroso volar, y tampoco es para ricos. No es barato, la infraestructura que se necesita para volar es costosa, y por lo tanto no es barato. Pero el 99,9% de la gente que nos dedicamos a volar, ninguno es rico. O sea, hay algunos ricos, pero el resto somos gente normal, gente que vive de una nómia, y la gente vuela. Tienen sus avioncitos privados, los comparten, se compran aviones entre dos, tres, cuatro, cinco personas, que es la manera de abaratar costes, y al final pues cuesta lo que tener un coche utilitario, donde pagas un seguro al año, pagas un aparcamiento. Así que, bueno, ¿cuál es el motivo? No, o sea, cada uno tenemos nuestras opiniones a ese respecto, pero la realidad es que no avanzamos. En este país no se vuela mucho. La aviación civil, o sea, lo que es la administración aeronáutica, no ayuda mucho en este país, es de las más restrictivas, de las que más problemas nos pone para casi todo, y eso no ayuda. Pues una escuela de vuelo más o menos funciona en todas igual. Una gran parte de la formación se da alrededor del avión, se da volando, y una gran parte de la teoría, que hay que saber para poder volar, se da antes, durante y después, sobre todo antes y después. Luego, hombre, pues hay algunas, se desarrolla algo de teoría alrededor del avión, y luego, ya con vistas a la presentación para el examen teórico, entonces sí se organizan unas clases, unas clases regladas, desarrollando los diferentes capítulos que son obligatorios de conocer, y haciendo prácticas con test, o sea, exámenes tipo test. Entonces, alguien que quisiera venir, pues en principio, acercarse por aquí. Lo primero sería probar. Si alguien no ha volado en un avión ligero, lo primero que debería hacer, si quiere pensar en volar solo, es ver qué sensaciones tiene ahí arriba. Normalmente las sensaciones son positivas, y casi todo el mundo da el siguiente paso. Y el siguiente paso sería ya en ese primer vuelo, que es lo que haremos luego también, si vosotros queréis probar. Yo dejo que el pasajero pueda llevar un ratillo al avión, una primera clase de vuelo, lo que sería, cuáles son los mandos y cómo se controla el avión, lo básico. Y a partir de ahí, pues ya uno puede decidir si le apetece seguir o no. Y si le apetece seguir, pues bueno, un poco hablar del tema financiero, o sea, de lo que cuestan las clases, de cómo se paga, y empezar a volar. Y ahí nos adaptamos al alumno. Como esto es puro ocio, esto no, no, o sea, es pura, puro, sí, puro ocio. O sea, la gente viene aquí a divertirse, entonces lo tiene que hacer compatible con el trabajo, con la vida privada, con la familia, entonces, bueno, pues cada uno viene cuando puede. Una escuela de este tipo está abierta a 24 por 7. Bueno, pues la noche cerramos, pero porque no se puede volar. Pero estamos abiertos toda la semana y, bueno, nos adaptamos un poco a la necesidad o a la disponibilidad del alumno, siempre que, y luego, evidentemente, coordinando las agendas. Mínimo 16, mínimo 16, eso sí, y máximo no hay. El máximo lo marca la condición física. O sea, hay que, periódicamente, hay que pasar un reconocimiento médico. Con los años, ese reconocimiento médico se va haciendo a veces más precario, es decir, hay gente que tiene que dejar volar al final porque algún parámetro se lo impide, pero en realidad el reconocimiento médico no es mucho más exhaustivo de lo que necesitamos para conducir. Y la vida de un piloto puede ser muy longeva, un piloto deportivo, un piloto recreativo. Puede ser muy longeva, podemos estar hablando de 65, 70, 75 años. Bueno, organizamos cosas de vez en cuando. No hay nada, o sea, no hacemos nada periódico, o sea, nada fijo anualmente, aunque sí tengo ahí un par de días que quiero poner en marcha cuanto antes, pero hasta ahora, bueno, pues hemos organizado, sí, algunas concentraciones, he organizado, pues con motivo de alguna de las fiestas de Segovia, pues hemos organizado un concurso, alguna cosa, sí, organizamos cosillas, pero realmente hasta ahora no hay nada que te pueda decir que hagamos todos los años. La gente que quiera seguir un poco nuestra actividad podría hacerlo a través del Facebook, Facebook, que pueden buscar por Aviación y Recreo, o directamente en la barra del navegador, facebook.com barra Aireate, Aireate con Y, que es un poco el juego de palabras con el acrónimo del logo de la escuela, que es Aire, pues de aire a airearse. Y ahí el que quiera puede seguir un poco nuestras actividades y promociones. Pues volar es un privilegio, o sea que, y volar seguro es muy fácil hoy en día, quiero decir, no corremos mucho riesgo. Insisto en que hay un pequeño riesgo, pero ese está muy, muy, muy acotado, entonces solo hay que volar los días que se pueden volar, hacer el mantenimiento adecuado, el piloto tener la experiencia necesaria, y a partir de ahí es muy seguro volar y es un privilegio ver el mundo desde arriba. Casi nadie se baja del avión diciendo, vaya rollo, al contrario, a todo el mundo le gusta, o sea que, bueno, animo a toda la ciudadanía segoviana que se acerquen, bueno, no juntos, uno detrás de otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!